¿Se ha fijado usted que generalmente las marcas de ropa y accesorios que podrían calificarse como marcas de lujo, suelen ostentar la marca por fuera, tanto la marca escrita como el logotipo propio de la marca? Eso me parece un poquito demasiado ostentoso. Yo creo que lo hacen para acceder a un público muy concreto, muy claro y además que consiste de un espectro muy amplio, que es un público que quiere darse a notar por el tipo o por la marca de prendas y accesorios que suele gastar. Cuando, no sé si alguien tiene esa necesidad o ese capricho de hacerle ver a los demás que su ropa o sus accesorios son de la marca X, que es muy famosa o muy prestigiada o muy fina o muy conocida, pues está bien para él. Pero aquí en Estilocasia nosotros consideramos que eso no es lo adecuado. Si usted quiere comprar prendas finas, yo creo que a estas facturas ya todos sabemos cómo distinguir una prenda bien hecha de una prenda mal hecha. Y yo creo que a estas alturas, después de los años que tenemos de estar con ustedes, con nuestros amables seguidores, hemos aprendido todos que no vale la pena el gastar nuestro dinero en prendas o accesorios que ostentan la marca por fuera. ¿Por qué? Pues porque no es necesario. ¿A usted le gustó algo? ¿Ya lo revisó? ¿Está bien hecho? ¿Está adecuado su presupuesto? Pues cómprenlo. Y, pues por cierto, además, abriendo un paréntesis, es mejor comprar cosas bien hechas, finas, aunque cuesten más, que comprar una serie de prendas baratas. Porque las prendas baratas, primero se van a ver que son baratas, se va a notar. Y, segundo, no le van a durar, no le van a durar mucho. Van a perder presencia y van a perder calidad con el tiempo. Mientras que una prenda o un accesorio bien hecho, no le pasa nada con el tiempo. Obviamente, muchos, muchísimos años después, pues sí, se va a ver obsoleto o se va a ver muy gastado. Pero las prendas y accesorios, accesorios finos, no se agotan tan rápidamente. Nuestra sugerencia, la de aquí de Estiloclasia, es que no se fijen las marcas. Y, además, adquira prendas o accesorios que no traigan la marca por fuera. Solamente usted sabe qué es lo que está usted usando. No tiene que saberlo nadie más. Esta es la sugerencia de este, su canal de Estiloclasia. Y yo soy Ricardo Domínguez.